Hoy te invito, con todo mi corazón, con todo mi cariño, a que vivas la vida sin miedo, a que enfrentes todos los obstáculos y que te demuestres a ti mismo o a ti misma que tienes la fuerza para superar este día que tienes hoy, el mañana y lo que venga. Un día, en un capullo, de pronto aparece una pequeña abertura. Un hombre se sienta a observar cómo una mariposa por varias horas se esfuerza para hacer que su cuerpo pase a través de aquella pequeña abertura. Así parecía que la mariposa había dejado de hacer cualquier progreso y parecía que había hecho todo lo que podía. Pero no conseguía agrandar ese orificio por el que tenía que pasar. Entonces el hombre decide ayudar a la mariposa. Toma una tijera y abre el capullo. La mariposa puede salir fácilmente entonces, pero su cuerpo estaba marchito, era pequeño y tenía las alas arrugadas. Entusiasmado, el hombre sigue observándola porque esperaba que reaccionara, esperaba que las alas se abrieran y que se estiraran para ser capaces de soportar el cuerpo y que éste se hiciera firme, pero no, eso no sucedió. La mariposa pasó el resto de su corta vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas. Ella nunca fue capaz de volar, lo que el hombre, en su voluntad de ayudarla, pues no entendía ni comprendía. ¿Por qué? Porque el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de esa pequeña abertura era la forma en que Dios había creado a esta pequeña y Dios hacía que el fluido de su cuerpo fuese a sus alas de tal modo que ella fuera capaz o estuviera lista para volar a través de esa creación que Dios hizo en ese capullo y cuando ella podía ser libre de ese capullo ya estaba lo suficientemente fuerte porque había tenido que esforzarse y pasar por todo esto. Algunas veces el esfuerzo es exactamente lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Sí, el esfuerzo. A veces creo que, o estoy mejor seguro de que Dios nos permite pasar por situaciones en nuestra vida y eso hace parte de nuestra vida para ser más fuertes. Porque si Dios nos permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, yo creo que estaríamos como esa mariposa, ranqueando por ahí, débiles. Y si hoy estás pasando por dificultades, estás pasando ese capullo para poder llegar a ser fuerte, para poder lograr ser eso que Dios quiere que tú seas. Nosotros no lograríamos ser tan fuertes como pudiéramos haber sido hoy si nunca pudiéramos haber pasado por esa experiencia. Tal vez nunca podríamos volar. Tal vez nunca podrías tener esa luz propia que tienes, eso especial que tienes. Cuando nosotros a veces le pedimos a Dios fuerza, creo que a veces también nos pasan dificultades. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer fuertes, porque te quiere hacer fuertes. A veces le pedimos a Dios sabiduría. ¿Y sabes qué nos manda? Situaciones difíciles de resolver problemas. ¿Para qué? Para aprender a tener sabiduría. Y pedimos prosperidad. Y Dios nos envía esa capacidad en nuestra cabeza, esa fuerza para trabajar. Y cuando pedimos valor, Dios está ahí enviándonos obstáculos para superar. Señor, yo quiero amor. Y tal vez Dios va a mandarnos unos problemas. En esos problemas vengan personas para que aprendamos a amarlas y ayudarlas. Dios te va a enviar oportunidades cuando pidas favores. Yo solo sé que tal vez no he recibido exactamente lo que le he pedido. Pero estoy seguro que me dio lo que yo necesitaba para poder hacer lo que estoy haciendo. Y es hacer estas dosis todos los días. Hoy te invito con todo mi corazón, con todo mi cariño, a que vivas la vida sin miedo, a que enfrentes todos los obstáculos y que te demuestres a ti mismo o a ti misma que tienes la fuerza, que tienes esa entrega suficiente para superar este día que tienes hoy, el mañana y lo que venga. Y que podamos decirle, Señor, confío en Ti. Toda mi confianza la pongo en Ti. ¿Por qué? Porque Tu Palabra dice que al que confía en Ti, Tú lo plantas como un árbol junto al agua. Y mis raíces se van a extender hacia la corriente. Y no voy a temer que haya calor, que haya dificultad, que pase lo que pase, porque siempre voy a reverdecer. Porque Tú vas a hacer que yo disfruto. Dile, Señor, yo confío en Tu Palabra. Yo confío con todo mi corazón. No confío en mi propia inteligencia, como dice Tu Palabra en Proverbios 3.5. Confío en Ti con todo mi corazón. Y a partir de hoy, dile, Señor, yo quiero reconocerte en todos mis caminos. Y a pesar de mi temor, como dice el Salmo 56.3, pongo toda mi confianza en Ti. Tú que hoy te sientes débil, tú que hoy te sientes triste, que te sientes atemorizado, le vamos a decir, Señor, a pesar del miedo, mi confianza está puesta en Ti. Y yo hoy pongo, Señor, en Tus manos mis proyectos, mis anhelos, mis deseos, mis dudas, mis temores. Y solo te pido que se cumplan de acuerdo a Tu voluntad. Y Señor, ayúdame a pasar las dificultades. Yo me aferro a Isaías 43.2, donde Tú dices que cuando yo cruce las aguas, Tú vas a estar conmigo. Que cuando cruce los ríos, no me van a cubrir sus aguas, porque Tú vas a estar también ahí. Y cuando camine por el fuego, no me va a quemar. Porque Tú estarás conmigo. Que hoy reconozcamos Tu gran amor. Bendice al Señor. Padre, yo oro por cada oyente en este momento. Y te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos con toda bendición. Restaura el corazón de las personas que están heridas, que tienen rencor, que no pueden perdonar, que tienen problemas económicos, que necesitan un milagro Tuyo, Señor. Hoy están puestos delante de Ti en el poderoso nombre de Jesús. Y descanso en Ti, Señor. Porque es en Ti, Señor, que he aprendido a descansar y que se haga Tu divina voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo.